Llegó el momento de analizar las tres historias más relevantes de la semana. ¿El AFC vive un mal momento o es la posclasificación? ¿Son Montreal y Minnesota los candidatos silenciosos? ¿Y será Ricky Puig la dupla que Chicharito estaba esperando? Arranquemos con el Haswick. Jaime Austin dio un golpe de autoridad. Le pasó por encima al equipo negro y lloro que lleva dos derrotas al hilo. Pero ¿será que el Hard está pasando factura? Y puede ser porque ya venía de perder con San José y porque había sufrido mucho para ganarle a DC United con 10 hombres. Es un equipo que se ha movido mucho en cuanto a nombres. Fíjate, utilizó su cuarta pareja de centrales en lo que va de la temporada. La ausencia de Ili Sánchez por suspensión le pesó muchísimo. Y Bale como que no estaba en el ritmo que estaba el resto del equipo. Hizo 100 grados en el partido, casi 100 grados en Austin, pero hizo 100 grados para todos. Hizo 100 grados para todos. Ok, dos cosas a notar aquí. Por el lado, LAFC sigue como puntero. ¿Y por qué? Porque se hizo de un buen colchón durante toda la temporada. Estaba viendo incluso y haciendo números. No importa que pierda sus dos partidos, no lo va a alcanzar. Pero lo que sí es de notar es que Austin es responsable de dos de las seis derrotas de LAFC. Es que eso es un golpe de autoridad. Sacarle seis puntos al mejor equipo de la liga por puntos, golearlo en el camino, no es poca cosa. Y por ejemplo, en este partido en particular, Austin juega muy distinto a lo que nos venía mostrando. Es un equipo que lo espera muy atrás, lo encierra y nunca le encontró la vuelta. Y de a poco lo fue llevando hacia adelante. El partido de Faúndez es extraordinario. El partido de Driuzzi casi a la misma altura. Y me parece que este partido tuvo una sensación de playoff. Es decir, ¿cómo puede adaptarse Austin a distintos contextos, a distintos rivales, cuando llegue la postemporada? Bueno, me parece que esto fue una muestra de lo que podemos ver. Mencionas la bandera que tiene Austin de los sudamericanos. Y también la del Q2 Stadium, donde va a jugar todavía cuatro partidos más. Así que a ver si no le alcanza a Austin, quien ya lleva 20 puntos más que su temporada pasada para llevarse el oeste. Todo es posible, ya veremos qué es lo que pasa, Jaime. Y calladitos, a diferencia, poquito a poco, como que no quiere la cosa, Minnesota y Montreal están como segundos y torceros de dichas conferencias. ¿Son los equipos silenciosos al trofeo? Son mis candidatos, son mis candidatos. A mí me gustan los equipos silenciosos. Y al menos Montreal lo venimos puntualizando. Minnesota también, al menos son mis candidatos. Empecemos con Montreal. A quienes no se les puede separar, el buen momento que vive Rommel Kioto, que lleva seis goles en sus últimos cuatro encuentros. Y es sinónimo del buen presente que tiene el conjunto canadiense, ¿no? Sí, es un equipo que futbolísticamente está haciendo muy bien las cosas. Es un equipo muy pragmático, que se adapta mucho a los partidos. Pero sobre todo a mí lo que más me encanta de Montreal es lo marcada que tiene esa identidad. Somos de Montreal, somos de Quebec. Nuestro nombre va en francés. Representamos a esta comunidad. Y queremos dar a conocer que eso es lo que somos, ¿no? Me parece que esas identidades tan marcadas, ese saber a quién representas, hace que sean equipos únicos. Y a mí me gusta mucho eso de Montreal. Sobre todo en una época donde el fútbol como que se globaliza y que todo el mundo quiere llegar a todos los rincones. Y Montreal dice, no, nosotros somos de aquí. Nosotros queremos que esta cultura, que esta identidad llegue. Pero no vamos a cambiarla para que nos reconozcan lo más lejos posible. Sin duda. Y en el otro lado, Minnesota, parte de su identidad también tiene que ver con los latinos. Reynoso y Amarilla, ¿cierto? Y ese es su presente. Franca Paña también viene muy bien. Benítez, el otro paraguayo también. Y este es un equipo que le faltaba gol. Y que Amarilla, dos años después de su contratación inicial, está marcando los goles que esperaba. Tiene un muy buen entrenador, como es el caso de Adrian Heath. Es un equipo que defiende muy bien. Pero también tiene algo así como lo de Montreal. Cuando uno imagina a Minnesota, uno imagina lejanía, uno lo imagina frío. Y este es un equipo que representa a toda esa región. Es uno de los dos equipos que lleva el nombre de un estado y no de una ciudad. Porque la ciudad donde juega es Minneapolis. Y ha pisado muy fuerte el fútbol en esa región, gracias a Minnesota United. Por eso ese estadio, se vive el fútbol como se vive. Por eso, a pesar de que hay partidos que se juegan a bajo cero, se canta Wonderwall al final de cada partido cuando termina. Y la verdad que ese equipo, hay partidos en los que sí es un Wonderwall cuando le toca defender. Y tengo mucha curiosidad de ver ese Wonderwall en la postemporada. Oye, y ya que estamos en el oeste, en el Galaxy, un equipo que sí se lleva los titulares, va en ascenso. Lleva tres victorias al hilo. Y lo que vimos en el partido ante New England, la forma que se complementaron Puig y Chicharito, me sale la pregunta, ¿es el fichaje? ¿La dupla, si así lo quieres ver, que el mexicano estaba esperando? Creo que Chicharito no le ha llegado una pelota tan limpia como le llegó esa pelota de Riqui Puch en toda la temporada, ¿no? ¿Cómo se va a acoplar Riqui Puch al mediocampo, jugar en un sistema diferente al que estaba acostumbrado? Bueno, jugó con tres mediocampistas y Riqui Puch jugó ahí, entre comillas, parecido a lo que hacía en el Barcelona. Pero cómo empezó a romper por el centro y cómo Chicharito lo empezó a encontrar, me parece que puede ser la sociedad. Yo creía y sigo creyendo que Puch no es lo que necesitaba el Galaxy porque creo que priorizaba soluciones en otros puestos. Pero de ahí a que cuando están juntos puedan mostrarnos pinceladas como las que nos mostraron, extraordinario. Y te sumo una cosa, Jimena. Por ahí el Galaxy está confundido de conferencia. Porque tiene 16 puntos de 21 posibles sumados en el Este. Gran parte del presente de la temporada del Galaxy es ante los equipos del Este. Y bueno, le queda su última visita al Este este miércoles cuando juegue en Toronto. Exactamente. Y donde enfrentará a la dupla, ¿no? La dupla del Este posiblemente, la dupla italiana. Simplemente en sus primeros siete partidos, Jaime. Insigne ha contribuido con seis goles y Bernadeschi en ocho. ¡Guau! Aparte que es un equipo que es totalmente diferente al que arrancó la temporada. Solo queda Michael Bradley, el hijo del entrenador ahí de los que arrancaron el año como titulares. Pero fíjate, se habló mucho de Insigne. Insigne es un grandísimo jugador seleccionado italiano. Esperábamos el impacto de Insigne, pero lo de Bernadeschi se da después. Y él es el que termina de romper un poco las predicciones que podíamos tener de Toronto y del propio Insigne. Es una dupla que se conoce desde hace muchísimo tiempo. No se han conocido acá claramente, pero están rompiendo la liga en cuanto a goles y a posibilidades de su equipo. ¿A dónde puede llegar Toronto? Bueno, tiene todavía mucho que remontar, pero es uno de los equipos sensación del momento. Y un equipo al que espero con ansia ver la siguiente temporada cuando esta dupla tenga todos los partidos para romperla. No sé a dónde va a llegar. Pero bueno, Jaime, tenemos agenda cargada este miércoles. Son 11 partidos, así que aquí nos vemos para analizar lo mejor de la siguiente jornada.